En tiempos en que la patria necesitaba valientes el gaucho Martín se puso a pelear entre verao con su gente el gaucho Martín se puso a pelear entre verao con su gente del alto peru venían, entraban ya en un mahuaca y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas donde termina la calle va levantándose el cerro allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego ¡Vámonos atrás!